Y dieron la salida y se fueron a la lucha económica. Arranca última de inmediato a la delantera Noche Estrellada. A 100 metros de la salida ya tiene ventaja de tres cuerpos. En el segundo lo viene buscando Confederada y desvía inmediatamente a la parte de afuera de la líder cuando pasan el poste de los 1.100 metros. Noche Estrellada tiene tres cuerpos y medio en la delantera. Confederada limpio en el segundo lugar a cuerpo y medio a Sondra. Está ubicada en el tercero, en el cuarto Boston Fan y en pelea con Económica. Para el sexto lugar está colocada la Superchica, última cuatro cuerpos, la Bella Gina. Sigue dominando Noche Estrellada en los 800 metros. Tiene ventaja de no menos de cinco cuerpos contra Confederada. Que mantiene el segundo lugar a dos, Económica y la Superchica. Lucha en el tercero, la Superchica pasa limpio al tercer puesto a medio cuerpo a Sondra. Viene colocándose cuarta, quinta queda Económica. Sexta está corriendo Boston Fan, última cuatro, la Bella Gina. 500 metros para el final y Noche Estrellada. Sigue dominando con cuatro cuerpos, va reduciéndose poco a poco su ventaja, Confederada. Se acerca desde el segundo a cuatro, en el tercero se coloca Sondra. Están entrando a la recta final y Confederada está pasando al frente. Domina y se despega, tiene dos cuerpos, Noche Estrellada. Defiende el segundo de Sondra que le amenaza afuera, cuarta la Superchica. A 175 metros para el final. Sigue dominando Confederada con tres cuerpos. Sondra se acerca lentamente afuera en el segundo. En los últimos 50, Confederada, cuerpo y medio. Sondra se acerca, Confederada. Está ganando por tres cuartos de cuerpo. Sondra llega segunda, tercera la Superchica, cuarta la Bella Gina. Luego Económica con Boston Fan y última Noche Estrellada. Sondra llegando por tres cuerpos. Sondra llegando a la B는데. Sondra llegando a los 68, testamentamente afuera en victoria. Sondra llegando a los 52, 600,ग contra la B sa por, Sondra llegando a las 100,000 metros para traigo.